¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Totally Accurate Battle Simulator, que es la nueva actualización en la que han metido un mapa navideño. Han metido 6 unidades secretas nuevas, que ya vimos en el vídeo anterior, que la verdad es que molan bastante. Han hecho ya que el creador de unidades esté en la versión pública de Steam. Y en este vídeo se ve la partida que hice en directo en Twitch, en la que creé a Kratos y a Atreus, que la verdad es que quedaron bastante parecidos. ¡Empecemos! ¿Puedes hacer a Kratos de God of War? Solo digo como recomendación. Ahí la cara está complicado. A ver un momento, a ver lo de ropa. Bueno, de paso, mira, de paso si veo algo que pueda ser como Kratos. Hombre, la barba de Kratos. Parecida, parecida. Vale, las cabezas setas. Vale, esto no estaba antes. Esto es como una cabeza de duende, chaval. ¡Alza Chuck Norris! Chuck Norris, ¿qué tiene Chuck Norris? Barba e inmortalidad. No lo puedo poner pectorales y abdominales. Banshee Chains. Esto sí que es nuevo, esto no estaba antes. Es como el Doctor Octopus, pero a lo medieval, ahí con cadenas. Hombre, esto se parece un poco a lo que lleva Kratos. Esto más una hombrera podría parecer. Kratos sí que lleva algo muy parecido a esto. Esta es la manga de gladiador. Esto sí. Viking Ice Giant Bell. Cinturón del gigante de hielo. Claro, se lo pones a este y mira por dónde le va. Ese es el cinturón del gigante de hielo. ¿Qué? ¿Se lo pongo y qué? ¿Va así? ¿Va así por la vida? Sí. Oye, ¿qué pasa? Mira mi cinturón. ¿Te gusta mi cinturón o qué? Parece que hay una especie de carruaje que lo vayas siguiendo por ahí, por el yo qué sé. Creo que eso no han hecho muy bien el tamaño del cinturón. Bueno, es que esto tampoco es exactamente. Sería esto mezclado con una especie de faldilla rara. Esta era la que hemos visto que quedaba guay, ¿no? Pues nada, no le podemos poner más cosas. Este es Kratos. Kratos antes de ir al gimnasio. Bueno, ahora faltará ponerle las armas. Ah, le puedo añadir. ¡Hala! Antes el máximo eran 10 cosas de ropa. Ahora son 15. Espérate. Aunque bueno, es que realmente no nos falta nada por colocarle. Pues hacer a Mirakalifa con dos hagas 47. ¡Lo veo! Kratos con un hacha. Este es Kratos con hacha. ¿Con hacha y algo más lleva? Solo el hacha y un escudo. Giant. No, estoy presionando, ¿eh? Este. Ya está más... Sí, ya está todo del color que toca. Así. Más o menos plateado. No sé, así da el pego. Ya digo, Kratos... Antes de ir al gimnasio... Kratos durante la cuarentena, que se tuvo que quedar en casa y estaba en plan de... ¡Ay, ay, ay! Points. Vida. 5.000, que es bastante. Tamaño. Un poquito más grande. Claro, no lo podemos hacer más ancho. Lo hacemos un poquito más alto. Ya está. Fuerza. Tiene la fuerza de 10 hombres. Es ataque speed. Venga, 2. Y daño, hombre. Está potente también. 10 veces más. Kratos contra Juan Cristo Güell. Creo que le puse un montón de vida a Juan Cristo Güell, pero yo qué sé. Vamos a verlo. Eso es lo de la furia, ¿no? Chaval. Furia griega. ¡Ah! Creo que a Juan Cristo le puse 15.000 de vida. Kratos tiene 5.000. Vamos a enfrentarlo a... Yo qué sé. Un montón de Squires. En fila de uno a uno. A pecho descubierto. Se mete a la mitad de la batalla. Venga, todos contra mí. Todos contra mí. Yo en medio, chaval. Este se lo había encantado. ¡Ah! Ahí va. ¡Uf! Menos mal que está el hielo. Eso sí. Le he puesto tan poca ropa que tiene que estar en plan ahí con los huevecillos. ¡Ah! Ahí está Kratos. ¡Oh! Mira Kratos. ¡Oh! He ganado. ¡Fabuloso! Aquí. Este Kratos me queda atascado matando a gente. ¡Ayúdame! Vamos a hacer al hijo de Kratos. Le ponemos un montón de carcax por todos lados, chaval. Vale. Lleva también como la media faldilla así blanca. Y ahora unos pantalones con botas. Vamos a poner pantalones primero. ¡Oh! Le puedo poner este. Este he cambiado de color. Y ahora unas botas. ¡Oh! Perfecto. Estas botas perfectas. Botas perfectas. Pues mira, Atreus. Que por cierto, Atreus tiene algo como tiene el pelo. Vale. Tiene cortito. Cortito así. No llega a crestita. Cortito. Lighting bow. Es verdad. Lighting bow. ¡Ah! Demasiado potente. No se puede cambiar el tamaño. Le voy a poner el otro arco. El arco poacher que es el pequeño. Pero le voy a poner que lance flechas eléctricas. Eso sí que lo puedo hacer. Poacherro. Lighting arrow. Vale. Pues mira, lanza. Esto sí que lanza flechas eléctricas. ¡Uf! Pues ya está, chaval. Tenemos a Atreus. El cinturoncillo este que tenemos aquí, que sí que sobresale un poco. ¿Es esto de aquí? ¿Es naranja? A ver. Ah, sí, por ejemplo. Ah, sí, sí. No lo matan, así que vida infinita. Hombre, una cosa es que no lo maten y otra cosa es que tenga vida infinita. A mí no me ha matado nunca y no tengo vida infinita. Y lo editamos y ponemos que a Kratos y The Rider le metemos a Atreus. ¡Tarararán! ¡Vamos, papá! ¡A tope, papá! Sandox. Vamos aquí a la Navidad. Vamos a ver Kratos en Navidad. ¿Hay algún enemigo que sea del God of War por aquí? Hombre, lucha contra algún Minotauro. No sé. Yo lo veo. Más o menos lo veo. Lo veo dentro del lore. Mira, ahí está. Kratos y Atreus. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! Habernos matado. Ahí está. ¡Combo letal! ¡Oh! ¡Hostia, se lo han cargado en un momento! Bueno, claro, es que el hechazo este hace 10 veces más daño que normal y los hechazos 5. ¡Kratos vs. Tanke! ¿Quién ganará? Esto es para el siguiente God of War. ¡Para el siguiente God of War! ¡No! Espera un momento. Vamos a ponerlo en una zona que no muera al caer. Que tenga un poquito más de posibilidades. No, Atreus no. Kratos. ¡Oh! ¡Ha fallado! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, Kratos. Dale con tu... ¡Se ha cargado Atreus! ¡Oh! ¡Ha ganado Kratos! ¡Ha ganado Kratos! Mira qué pose, chaval. ¡Hachazo letal! Atreus. Atreus se ha quedado dormido porque como sabía que su padre iba a ganar de sobra, pues ha dicho, pues me hago una siesta porque total no hace falta que le ayude. Está durmiendo. No se asustéis. Vaya, vaya, vaya. Pero, pero, pero... Pero, pero vamos a ver, ¿qué pasaría si por alguna de aquellas hicieran ahí un montonet la montaña de tanques? ¿Qué dices, loco? No veo lo que está pasando. ¿Dónde está? Creo que cuando están todos al montón creo que no pueden apuntarle para disparar. Creo que lo van chafando y le van quitando vida. O se van matando entre ellos. No lo sé. No lo sé, pero creo que, creo que va a ganar. No, ha muerto. Se han cargado a... Ah, no, a Zeus digo yo. A Kratos y a Atreus tienen que estar por aquí. ¿Cuño? ¿Esto es la cabeza de Atreus? Vale, obviamente se ha bogeado debajo de la tierra. No es que la hayan arrancado la cabeza. Y la pierna. Espero. Y hasta que va a llegar este vídeo ha sido un poquito más cortito de lo normal. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like. Suscribíos para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!